Esta es la historia de la gente que bailó En un pueblito donde la luna besa el sol Y había una negra que todo el mundo conoció Si la mirabas te encerraba en su prisión La gente que la vio nos cuentan como fue y como pasó La negra sala baila y con su magia te atrapa Y no puedes dejar de mirarla Y si la ves camina sostienta fuerte Porque es muy probable que caigas para atrás Pero un día en que Mariana no volvió a bailar Según rumores algo extraño lo ocurrió Esu era la negra que todo el mundo conoció Pero nunca nadie supo que fue lo que le pasó La gente que bailó nos cuentan como fue su perdición Mariana nunca volvió a un gran misterio Nunca nadie supo nunca donde cogió Nadie la pudo encontrar, nadie la pudo olvidar Y en las fiestas ya nada era igual Oh, 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 oh Oh, 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 oh La regla que bailó, recuerdo que quedó, quedó en el corazón La regla que bailó, recuerdo que quedó, quedó en el corazón